CREANDO UN SHADER CON OFFSET ANIMADO EN CG Y SHADERGRAPH Para poder agregar offset a nuestro shader, debemos tomar en consideración las coordenadas UVs del mesh. Como sabemos, podemos modificar el tiling y offset de la misma, y hacerlo en Unity es muy fácil, ya sea mediante CG o shader graph. El offset es de mucha utilidad, ya que con él podemos generar el efecto parallax, que nos permite diferenciar objetos en la escena según la profundidad de movimiento que posea. Iniciaremos generando este efecto en lenguaje CG. Para ello, iremos a nuestra jerarquía y crearemos un quad. Luego iremos a nuestro proyecto, crearemos una carpeta llamada CG Offset, y dentro de ella crearemos un shader, un lit y un material, los cuales llamaremos de la misma manera. Abrimos nuestro shader, y lo primero que haremos será entender parte de su estructura, entonces cambiamos su locación, personalmente escogeré JetTelly. Para entender un poco el código que Unity nos ha agregado por defecto, la propiedad MainText se refiere a la textura que utilizaremos como Sampler 2D. Esta textura la podemos seleccionar desde el Material Inspector. Si nos vamos a nuestro Vertex shader, notaremos que hay una función llamada TransformText, que como argumento pide el input de UVs y el Sampler 2D. Esta función está directamente relacionada con el Offset y Tiling de las coordenadas UVs. Como podemos ver, el input de coordenadas UVs más el Tiling y Offset están siendo almacenadas en los UVs Output. Esto quiere decir que podemos generar una animación en los UVs desde el Fragment Shader. Por lo tanto, vamos a nuestro Fragment Shader y escribimos la siguiente línea de código. I.v se refiere a las coordenadas UVs de nuestro Vertex Output. X se refiere específicamente a la coordenada U de los UVs. Y Time.i es básicamente tiempo y se utiliza para animar cosas dentro del shader. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es agregar Offset animado a la coordenada U de nuestros UVs. Si volvemos a Unity, nos daremos cuenta que la coordenada U se está animando. Ahora, si queremos modificar esto de manera dinámica es muy fácil. Para ello, volvemos a nuestro shader y creamos una nueva propiedad a la cual llamaremos Slider. Será un rango entre menos uno y uno. Y su valor por defecto será cero. Luego creamos nuestra variable de conexión. Y finalmente multiplicamos a Time por Slider. Si guardamos y volvemos a Unity, ahora podremos modificar la velocidad del Offset de manera dinámica. En Shader Graph es básicamente el mismo concepto, con la diferencia que lo hacemos con nodos. Para ver esto en práctica, iremos a nuestro proyecto y crearemos una nueva carpeta. La llamaremos SgOffset. Y dentro de ella, crearemos un shader Unlit Graph y un material a los cuales llamaremos de la misma manera. Asignamos nuestro shader al material y posteriormente asignamos el material al Quad. Abrimos el shader Editor y lo primero que haremos será crear una propiedad de textura. La arrastramos sobre el área de nodos. Creamos un nodo Sample Texture 2D, conectamos la textura con el nodo Sample Texture 2D y este último con el color del Unlit Master. Hasta este punto no hay offset ni animación. Para agregar Offset y Tiling utilizaremos el nodo Tiling and Offset que nos permitirá modificar las coordenadas de nuestros UVs. Al igual que en CG, vamos a necesitar Time y un vector de dos dimensiones para animar específicamente la coordenada U de nuestros UVs. Entonces conectamos nuestro nodo Time con el vector en X que es igual a la coordenada U y este último lo conectamos con el Offset. Finalmente pasamos el output del Tiling y Offset a la subes del Sample Texture 2D. Como podemos ver, nuestra coordenada U se está animando. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que todo anda perfecto. Ahora, si nuevamente queremos modificar la velocidad de manera dinámica, debemos conectar un nuevo vector con un rango de . . Para ello, volvemos a nuestro shader editor y en nuestras propiedades creamos un nuevo vector al cual configuraremos como slider entre . Arrastramos nuestro vector slider al área de nodos y haremos lo mismo que hicimos en CG. Básicamente, multiplicamos Time por nuestro slider. Para ello, utilizaremos el nodo Multiply. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, hemos obtenido el mismo resultado desde CG y Shader Graph. Antes de terminar, queremos enviar un saludo a Marcos Rebollo, quien nos ayudó con parte de la idea de este pequeño tutorial. Esperamos que siga creciendo y profesionalizando su conocimiento. Recuerda suscribirte a nuestro canal, estaremos subiendo tips cada semana. Además, si deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity, puedes seguir el link que se encuentra en la descripción de este video y acceder al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. Chimplice Composite Composite